Amigos de Emisoras Unidas, que gusto saludarles. Nos encontramos con una invitada muy especial, nada más y nada menos que Gaby Moreno. Creo que necesita mayor presentación. ¿Cómo está Gaby? Gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Muy bien, aquí, aquí en mi país. Sí, ahora ya no vive usted acá, se la pasa lejos. Sí, por eso siempre es una gran alegría regresar. Claro, claro. Tantos países que ha ido, ¿no? He estado viajando mucho, sí, este año ha sido un poquito de una locura. ¿Y usted cuando adolescente, cuando niña, qué hacían los recreos? Los recreos, no, a ver, no era mucho de estar haciendo demasiada actividad, la verdad es que para mí recreo era un momento para descansar, comer algo y estar... No salía a jugar, salía a platicar con las amigas. A jugar tenta, a preguntar. ¿Electrizado, va? Sí, sí, sí. No, porque a veces uno no hace deporte, pero por lo menos se pone a jugar ahí con los amigos. Sí, eso sí. Ah, bueno. ¿Y de deporte, qué le gusta más? De deporte, me gusta el fútbol, me gusta seguirlo durante el mundial, especialmente, pero también me gusta el tenis, lo jugaba de pequeña. ¿Y era buena? Pues no sé, no sé, si era buena, la verdad solo sé que me gustaba jugarlo. Ah, bueno, pero eso quiere decir que, pues sí, tuvo sus clases y que los toques y que los golpes. Sí, 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 tuve clases. Ah, sí, sí, todo eso, tuve clases, este, fui parte de una competencia entre niños, pero esto, sí, era bien bonito. Y en esos días, ¿cuáles eran sus sueños? ¿Era ser una cantante famosa como especie de convirtió o más bien una tenista famosa? ¿Usted sabe que el cantante, no era el cantante, el baterista de Metallica, por ejemplo? Ajá. Su papá fue buen jugador de tenis. Claro, Julio Iglesias también era jugador. También, también, claro, sí, de fútbol. Sí, muchos eran deportistas. Y el papá del de Metallica lo mandó a Miami para que jugara tenis y se fuera especialista en tenis, pero él decidió la música y se después. Claro, ahí se quedó. Ahí cambió la historia. ¿Y usted dónde? Sí. ¿Cómo compaginaba sus sueños? ¿O no pasaban por eso? No, no, no por deportes, la verdad es que de verdad no era muy buena, o sea, me gustaba jugarlo porque nada, porque era divertido, pero nunca pensé en hacer algo así profesionalmente. Ah, bueno. No, lo mío siempre fue la música. O sea, si su sueño siempre fue eso, justamente, de convertirse en una cantante, tal vez no famosa, pero... No, ajá, no. ¿Cantar? Sí, eso, cantar, hacer música. Claro. ¿Y cuando fue descubriendo que sí tenía habilidades, que la gente la aplaudía y todo eso? Yo a usted la miro como tímida, ¿cierto? ¿O no? Sí, un poquito. A mí me pasa un poco eso y digamos que todavía me pasa como complicado presentarme a uno que trabaja en la radio y todo. Sí. ¿Y usted, por ejemplo, cómo comenzó a vivir todo eso? Ya de ver gente que iba a verla. La verdad es que desde pequeña, yo empecé a los nueve años, fue mi debut en el Teatro Nacional, para un evento de la Josie Sideral. Ajá, justamente. Justamente, ajá. Yo me acuerdo de su nombre desde siempre, ¿no? Sí, entonces desde chiquita. ¿Verdad? Desde pequeña. Ajá, exacto, incluso las dos fuimos parte de este programa de Pequeñas Estrellas, estuve yo ahí de invitada especial, cuando ella estaba concursando. Entonces, yo siempre estuve metida en ese ambiente. O sea, siempre estuve cantando en todos lados, abriéndole conciertos a Christian Castro Magneto, o sea, cuando tenía diez años, once años. Claro. Para usted eso ya era emocionante. Totalmente, sí. Y me acuerdo que estando en el escenario, o sea, me sentía muy cómoda. Sí, sabía que eso era lo mío. Claro. Y digamos, ¿usted se acuerda quién le pidió su primer autógrafo? Como un artista que usted admiraba, tal vez. No autógrafo necesariamente, pero saludarlo. Sí. Yo creo que a Ricky Martin, cuando le abrí su concierto aquí en Guatemala, lo conocí, a él le pedí su autógrafo. Claro. Mira, ¿y en el estadio nunca cantó, por ejemplo, a un evento deportivo? En el estadio. Creo que sí. El himno. Ajá. Canté el himno para un juego entre los cremas y los rojos. Ah, ¿en serio? En los noventas, no recuerdo exactamente cuando, pero sí, estaba muy, estaba pequeña yo. Claro, sí. ¿Y fue al estadio, o sea, alguna vez, a ver algún partido de aquí? A ver un partido, no. Solo esa vez que canté el himno. ¿Y cantó y se fue? ¿No vio el juego ni nada? No, sí se me quedé para el juego, sí. Ah, ¿y algún otro estadio que haya ido en el mundo a ver algún partido? No sé, realmente después de la mesa. Ajá. Eh, no. Ah, bueno, eh, de básquet en Los Ángeles fuimos a ver a los Lakers. Ah, ¿en serio? Una vez que tocaron, mira, yo pensando en conciertos que jugaron. Ajá. Y, eh, también. Usted tocaba ahí después en la noche. Sí, aquí hiciera. Eh, y de Baze también. Ah, sí. He ido a ver a los Dodgers, a los Cardinals, ¿sí? Ah, ¿sí? Sabe que aquí en Guatemala estaba pensando, nos hace falta eso, tal vez, ¿no? Acabalmente vi a Metallica hace dos días, tres días que estaba en un evento con los gigantes de San Francisco. Ajá. Cantan el himno y hacen en contra y se ponen ellos la playera de la A. Ajá, ajá. Y aquí te les faltaría, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Digamos un equipo, alguna cosa. Sí, para el de los Dodgers, eh, yo hice un conciertito en el, había, en el parqueo. Había un, eh, y pusieron ahí una tarima y le llamaron Viva los Dodgers. Y entonces, antes del, de, o sea, antes de que la gente, cuando la gente estaba llegando y todo, estábamos tocando nosotros. Ah, ya. Y luego ya se pasaron a ver el partido. Ah, qué bueno. Bueno, pues, ha sido un gusto platicar, gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Hagamos un trato, ¿qué le parece si la próxima vez? Sí. Sí. Claro, de repente usted tan ocupada que se ha vuelto y cada vez más es más difícil hablar de alguna persona tan, con tanta agenda apretada, ¿no? Pero algún día, ¿qué vemos? Un día, mire, pues, vamos a dejarlo grabado. Un día vamos a ir al diamante de béisbol de aquí. ¿Ha ido? Ah, no. ¿Al trapo Torreviarte? No. Ah, no ha ido. Ah, qué. Fíjese que está bien bonito. Sí. Bien cuidado y todo, como la gente no va mucho, entonces se mantiene en buena condición. Ajá. Pero hay partidos de liga mayor de béisbol y todo. Ah, buenísimo. Un día hagamos la siguiente nota que hagamos usted y yo. ¿Hacemos ahí? Hacemos ahí. Va. ¿Le parece? Buenísimo. Bueno, Gabi, gracias por todo. Muy amables a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gaby Moreno con nosotros, muy amables. Gracias.